El recinto Expo Granma abrió sus puertas al público con una feria electrónica que devino oportunidad para que los clientes adquirieran productos a través de las pasarelas de pago Transfermóvil y en zona. A la inauguración asistieron Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, y otros funcionarios del partido y el gobierno en el territorio. El evento, que se realiza como parte del proceso de bancarización que se implementa en el país, estuvo dedicado al aniversario 65 del triunfo de la revolución cubana y contó con el concurso de los principales sectores y organismos del municipio de Bayamo con diversidad de productos y servicios. Bueno, realmente sí es una buena oportunidad porque ahora mismo tenemos, o sea, hay un gran déficit con respecto a lo que es el dinero en efectivo en la población y entonces es una oportunidad de que todo el mundo tenga acceso a los recursos que realmente hacen falta. Uno tiene que andar con el efectivo arriba, ni nada, puede dejar el dinero en tu tarjeta y lo paga y además a veces el banco te hace una oferta y te rebaja el precio, un por ciento, independe de ser oferta que estés poniendo el banco. Esto es un servicio que está bastante bueno y el que no tenga transfermóvil que vaya sacando, que ojalá que se mantenga así. La propuesta se consolida además como un espacio idóneo para que el sistema bancario y empresarial como Etexa y Cetit brinden capacitación y asesoría técnica a los usuarios privados y estatales. Para las empresas disminuye el manejo del efectivo, por lo tanto es un ingreso inmediato a la cuenta. Nosotros estamos montando un stand con bastantes ofertas diversas, con toneladas a un número importante y nuestra tienda real que está en áreas de nuestra empresa tiene ya todas las pasarelas de pago. Y realmente este es un evento que debe repetirse con bastante continuidad porque todavía hay poca cultura del uso de estos medios y son muy necesarios para el país, para la economía, pero sobre todo para las personas para que se les facilite todo este comercio que podemos hacer online. Entidades del comercio, el sistema bancario Lácteos Bayamo, la empresa cárnica, pesca gran, acopio, entre otras, presentaron sus ofertas y servicios. No obstante, se hace necesario agilizar las transacciones y recogida de los datos personales en medio de la feria. Sin dudas, una propuesta que debe llegar también a las comunidades como parte de un proceso que busca fomentar novedosos canales de pago a tono con la informatización de la sociedad cubana. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias!